Y la última noticia de hoy es algo trágico, algo que en realidad no tiene nada que ver con inmigración de papeles y todo eso, pero sí de algo muy feo, ¿no? No sé si ustedes sepan que las garitas ahorita de entrada a Estados Unidos, principalmente las de Tijuana para acá, está tomando hasta 12 horas cruzar, 12 horas cruzar, imagínense. Y ahorita está habiendo robos, se acaban de, en las noticias mexicanas, en unos documentos que nos llevaron, los comunicados que nos llevaron, nos llegaron de México, en Tijuana se está viendo un alza de robos en la garitas de la gente que está formada en sus carros por horas y horas y horas. Y ahí las roban a plena luz del día y nadie puede decir nada ni hacer nada porque imagínate, no sabes si vienen armados, si te vayan a atacar, quiénes son, se llevan las maletas, se llevan lo que compraron, se llevan el dinero, se llevan los carros. O sea, está grueso, está duro ahorita en Tijuana, pero lo que estamos viendo ahorita es todavía peor porque la noticia dice una mujer muere en su auto mientras estaba en la fila de migración de la caseta de San Isidro. No sé si ustedes la conozcan. La mujer de 87 años no aguantó la larga espera en el punto fronterizo entre California y Tijuana y un paro cardíaco acabó con su vida. El intenso calor y la larga espera fueron elementos determinantes en el caso de la muerte de una anciana mientras se fue en el punto fronterizo de San Isidro. La mujer de 87 años de nacionalidad americana falleció la mañana del pasado domingo, o sea, apenas este pasado domingo, cuando esperaba cruzar de Tijuana a Estados Unidos, a California. La anciana iba a bordo del carro familiar con placas de California, sin embargo, un paro cardíaco terminó con su vida cuando aún estaba en la fila para cruzar. Actualmente el tiempo promedio en la fila es de seis a doce horas para cruzar y muy pronto están diciendo que van hasta cobrar a cruzar. Noticia a Dios la tenga en su santa gloria, Ricardo. Pues sí, Tony, desafortunadamente una mala noticia y para sus familiares también que ha de tener esta persona aquí en Estados Unidos, pero yo pienso que así también el gobierno por esta noticia no debería como cuando vas a un restaurante o alguna tienda en el cual tienen para personas mayores, a lo mejor pudiera haber una vía más rápida para personas que ya son mayores, o también ya de 87 años, pues sí está un poquito peligroso estar manejando. Ya solo la persona y también con esos calores que está haciendo ahorita Tony, también yo pienso que deberíamos de tener mucho cuidado aquí en California de las personas que no se expongan a tener sus hijos en los carros así de caliente que está, que tengan mucho cuidado, que no se le, cuántos accidentes hemos visto de personas que dejan sus niños a mí también en sus carros y todo eso. Hay que tener mucho cuidado con, con, con esta ola de calor y también pues si tenemos un familiar mayor yo diría pues tratar de que no llevarlo a la persona. No llevarlo Ricardo, no llevarlo, no llevarlo porque si vas a estar ahí seis horas vamos a decir para cruzar, vas a apagar el carro, vas a abrir las ventanas, pero aquí estamos viendo que la señora no aguantó, entonces los niños tampoco van a aguantar, tú no vas a aguantar eso y menos si no tienes agua o no estás bien hidratado. Pero Dios tenga en su gloria esta persona, Dios proteja a toda la gente que está cruzando la frontera de esta gente que está robándoles y que no vaya a pasar a mayores y Dios nos proteja a todos aquí en el país, no? Inclusive Dios nos ilumine y nos dé el entendimiento de hacer las cosas bien, yo no te voy a empujar a que hagas nada más que las cosas bien y si tardan un poco, ten paciencia, todo tiene su, su premio al final. Con esto me despido Ricardo, muchísimas gracias por haber estado hoy conmigo. Gracias Tony y gracias a todas las personas que nos siguen diariamente, que siempre están al pendiente de nuestras transmisiones, un saludo para todos, nos vemos el próximo jueves, primeramente Dios. Claro que sí, el próximo jueves aquí nos vemos con más noticias, si sale algo antes se los vamos a traer, mientras tanto bendiciones a todos, hasta la próxima.